La calidad, la disponibilidad y el precio del maíz, la yuca y el arroz ya sufrieron por el fenómeno del niño, pero aún pueden seguir sufriendo por el fenómeno de la niña que apenas comienza. Pese a que el fenómeno del niño no afectó sino el 5.8% del total del área sembrada del país, la inflación de alimentos subió en abril y alcanzó una variación anual del 2,98%. Los problemas de escasez de agua que afectó a algunos cultivos, sin contar la intensidad con la que llega el fenómeno de la niña a mediados de junio, podría impactar los precios de algunos alimentos, según advierten gremios y analistas. Adicional al retraso de las siembras, que eso impacta la cosecha que sale en el segundo semestre. Si la lluvia se viene muy duro y dura mucho, además genera muchos problemas fitosanitarios que reduzcan la productividad por hectárea, pues eso puede llegar a tener un impacto en el mercado. El Ministerio de Agricultura señaló que durante la sequía provocada por el fenómeno del niño se afectaron 30.000 hectáreas, generando mayor impacto en los cultivos de café, maíz, yuca y arroz. Los alimentos que principalmente estuvieron afectados por el fenómeno del niño fueron algunas frutas, como usted lo menciona, y también la papa. En lo corrido del año, según el DANE, los alimentos con mayor contribución a la caída de precios fueron los huevos, los aceites, la cebolla y las legumbres. ¿Pero qué dicen los consumidores? Hay algunos alimentos que han subido y otros que han bajado, ¿cierto? Por ejemplo, la papa subió, ha bajado un poco la yuca, algunas frutas han bajado, pero la mayoría realmente se han mantenido un poco como elevado. ¿Usted cree que los precios de los alimentos se han bajado en algo o por el contrario no ha sentido alivio? No mucho, no, porque pues uno se da cuenta por la cuenta, no paga y dice, ¡ay, cómo ha subido ese mercado! Hay especulación en las tiendas. Las mayores afectaciones en el sector agropecuario se registraron en Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Quindío, siendo el sector ganadero el más afectado con 840.000 hectáreas. Lo que esperamos es que no haya ningún rebote en el tema del incremento en los precios, sino que se mantengan los precios por la senda que hemos tenido, seguir contribuyendo a la economía en el sentido de que sea este sector el que contribuya a disminuir el tema de la inflación. Según el viceministro, por ahora la preocupación de algunos sectores es la caída de los precios. Hemos tenido algunos elementos en los que el precio ha subido, pero con ellos, con esos sectores hemos hablado. La preocupación ahora, sobre todo en algunos sectores, es al contrario por la caída en el precio de algunos alimentos. El Ministerio de Agricultura aseguró que seguirá monitoreando los precios de los alimentos para evitar alzas por cuenta de la especulación.